Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Hay fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Hay algunos fuegos, fuegos bogos. No alumbran ni queman, perden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende.